¿Sabías que hace unos 540 millones de años comenzaron a aparecer diversas y novedosas formas de vida tanto marinas como terrestres? Sí, esto ocurrió en la era paleozoica que a finales del periodo carbonífero e inicios del Pérmico se caracterizó por el cambio en los paisajes y en los climas. Sin embargo, esto terminó con la extinción más grande de la historia del planeta, la crisis permotriácica. Al estudiar los fósiles encontrados en la localidad conocida como Formación Matzitsi, se puede reconocer una vegetación característica para este periodo geológico, que ha apoyado al conocimiento de la evolución de las plantas a través del tiempo. Si quieres saber más acerca de las características de esta enigmática localidad fósilífera, del Centro Sur de México, te invitamos a leer el artículo Matzitsi, una selva de hace 280 millones de años, en la revista Saber Más, número 31, en su formato web y app. Somos Nelson Alejandro Valdés Vergara, pasante de biólogo. Y Rosario Fernández, bióloga y profesora de paleontología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. ¡Gracias! ¡Gracias!